Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares. Estamos aquí en la entrevista, pero también estamos en vivo con una entrevista importante que espero les guste, les llame la atención. Hoy vamos a hablar con un directivo importante. Antes, permítanme decirles que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del sitio Business Talk One en San Diego, California y también a través de las redes sociales YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn. ¿Qué les parece si comenzamos? Ahora sí les presento a nuestro entrevistado del día. Vamos a hablar con Oliver Delau, director comercial de ALD Automotive, que nos va a presentar qué es ALD Flex. ¿Cómo estamos, Oliver? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes, Miguel. Mucho gusto en conocerte. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, estimado Oliver, ¿nos podrías platicar, por favor, quién es, para comenzar, ALD Automotive? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué cifras? ¿Qué datos? ¿Cuándo se fundaron? ¿Cuál es su modelo de negocio, por favor? Pues muchísimas gracias por la pregunta y por la introducción, Miguel. Pues ALD Automotive, ALD México, es el líder en proveer soluciones de movilidad en México. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, nosotros somos filial de Societe General. Societe General es uno de los bancos más grandes en Francia, en Europa y en el mundo. Y me gusta decir que damos trajes a la medida para empresas AAA en el sector del arrendamiento. Tenemos un producto estrella que se llama el Full Service Leasing, Miguel. ¿Qué es el Full Service Leasing? Es el producto favorito de los directores de finanzas. ¿Por qué? Porque durante la vida del contrato, tres, cuatro años, la empresa paga la misma renta con todos los servicios incluidos durante el plazo del arrendamiento. Es decir, que la visibilidad que nuestro producto da a nuestros clientes es óptima. Para darte unas cifras, ALD México se fundó en 2007. Ya tenemos 15 años. Somos parte de una red de 43 países. Es decir, que ALD es presente en 43 países. Y en México tenemos una flota que está pegando a los 25.000 coches, Miguel. Datos muy importantes. 43 países, una flota de 25.000 unidades. Y bueno, me parece excelente esto que nos estás presentando de manera muy clara. Ahora, para aquellos tal vez, Oliver, que se preguntan qué tipo de servicios adicionales o qué incluye este Full Service Leasing, qué significa, qué es lo que hacen. Creo que me lo detallaste muy bien, pero tal vez todavía abundando. ¿Qué más, qué otro tipo de servicios, qué líneas de negocios ofrecen además de este Full Service Leasing? Qué buena pregunta. Mira, el Full Service Leasing básicamente es incluir en la renta mensual todos los servicios relacionados al uso del coche. Y déjame detallar un poquito más. Es obviamente el leasing, la renta financiera, pero también todos los mantenimientos preventivos. Es decir, los mantenimientos de carnet y o correctivos. Estamos hablando también del seguro. Estamos hablando de los neumáticos, de toda la parte de telemetría para ver el comportamiento del usuario, del financiamiento de la tenencia, de la verificación. Básicamente, y eso está integrado, empaquetado en una misma renta durante la vida del contrato, Miguel. Es decir, que el fleet manager va a poder saber cuánto le cuesta cada mes de manera igual durante la vida del contrato, Miguel. Y obviamente, ALT, por ser una empresa de punta, estamos comprometidos en todo el tema de responsabilidad social. Tenemos un gran enfoque de bajar la emisión de CO2. Para darte una idea, a nivel internacional, en 2025 tenemos la meta de bajar de 40% la emisión de CO2 en comparación de 2019. Excelente. Creo que muy claro y agradezco esa claridad, esa precisión, Oliver. Ahora, si hablemos de este nuevo producto o de qué se trata ALD Flex, qué es lo que están analizando, qué tendencias vieron en el mercado y ahora por qué están presentando. ¿Es un producto, es una nueva línea? Es un producto nuevo. Siempre como ALD a nivel mundial y en México estamos innovando para mejor contestar a las necesidades de nuestros clientes. Este producto fue lanzado a nivel internacional y en México lo estamos implementando. Es un producto que está en más de 30 países hoy. ¿Qué es, Miguel? Hoy estamos viviendo un momento muy peculiar. Sabemos que no hay pocos coches o hay muchos frenos en la entrega de los coches hoy en México. Y nuestros clientes lo que quieren es movilidad. Por lo tanto, para poder cubrir esa movilidad o esta expectativa de movilidad a corto plazo, es decir, de dos meses a dos años por parte de nuestros clientes, entregamos o tenemos, implementamos este producto ALD Flex. ¿Qué es? Tenemos un inventario de coche. Nuestros clientes pueden escoger de esos coches con el modelo Full Service Leasing que te acabo de platicar, de entrega inmediata a parte de esos coches que tenemos en nuestro inventario. Es una revolución, digamos, en el mercado porque no es renta a corto plazo, porque trae muchos ahorros, entre 20 y 30% en comparación de la renta diaria normal que conocemos. Y además es un arrendamiento puro a corto plazo con todos los servicios incluidos. Es decir, que las empresas pueden beneficiar de todas las deducciones fiscales incluidos o vinculados con el arrendamiento. Interesante. Entonces, creo que los beneficios no los estás destacando, todos estos temas fiscales que siempre son importantes para las empresas. Y bueno, ahora preguntarte cuál es el plan, las empresas, cómo pueden acercarse a ustedes, cuál es el proceso, los requisitos, las características también que deben de tener los corporativos. Mira, nosotros por ser parte de un banco como Societe General, nuestro core business, y perdón esta palabra en inglés, nuestra meta son empresas triple A. Nosotros hemos desarrollado un modelo de negocio con empresas triple A. Obviamente, si necesitan más información, con muchísimo gusto, me pueden contactar vía la página de internet de aldautomotive.com.mx y con muchísimo gusto, mi equipo o yo les haremos una presentación para poder presentar las bondades del arrendamiento y las bondades de ALD México con este gran enfoque que tenemos hacia la excelencia de nuestros servicios hacia los clientes, Miguel. Finalmente, ¿cuáles serían tus perspectivas para este 2022, el crecimiento de la compañía para este año? ¿Hacia dónde apunta? ¿Crecerán doble dígito? ¿En qué áreas del país o qué zonas tendrás alguna guía de crecimiento, Oliver? Claro, claro, Miguel. Mira, nosotros tenemos hoy ya una cobertura nacional, tenemos oficinas en la Ciudad de México, donde me encuentro, pero también en Monterrey, en Guadalajara, y estamos por abrir el bajillo. Nuestro crecimiento va a ser un crecimiento de doble dígitos y hoy el arrendamiento es un gran producto. ¿Por qué? Porque las empresas obviamente tienen límites de cash importante, por lo tanto, van a poder utilizar sus recursos para su core business y nosotros van a poder hacer el outsourcing de la administración de su flota con todos los beneficios que acabo de platicar a una empresa líder en el mercado como ALD. Me gustaría nada más añadir una cosa, estamos y vamos a crecer muy fuertemente en el producto del Zen & Leaseback, donde las empresas son dueños de sus coches y ALD compra el coche para volver a arrendarlos. Muy interesante, creo que son tendencias importantes y como tú nos dices, Oliver, lo están analizando, están detectando cuáles son las necesidades que hay en los consumidores y se están adaptando ahora con este nuevo producto ALD Flex. ALD Flex, además de otras innovaciones, como nos comentas, crecimiento de doble dígito para este año, quiere decir que están creciendo, mientras la economía, bueno, ha tenido retrocesos, la economía mexicana, este año se espera un crecimiento de 2%, ustedes doble dígito, es quiere decir que, bueno, más de 4 veces el crecimiento de la economía, un dato importante y, bueno, agradezco, permíteme, Oliver, decirte que Gerardo Espinosa nos dice que es muy interesante, gracias a Talía Martínez, Monse M, Vegas, Josué Aguilar, Ana Queen, Nati Carranza. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, gracias por interactuar con nosotros. Me dicen, me parece que hay una pregunta, dice, ¿qué tipo de vehículos se ofrece en su full service leasing? Si tienen vehículos híbridos o eléctricos, nos dicen, creo que también aquí hay otra pregunta, dicen, gran alternativa para las empresas que les permite invertir sus recursos en un verdadero negocio. Dice que si te referías al desabasto de chips, o sea que con Flex van a tener autos a pesar de este tema. Y bueno, esto son parte de las preguntas, no sé si quisieras darles alguna respuesta, Oliver. Muchísimas gracias y no quiero robar el tiempo de la gente después, pero somos una empresa multimarca, es decir, que trabajamos con todas las marcas, desde coches de petróleo o híbridos o eléctricos. Tenemos un gran enfoque en los próximos años sobre los coches eléctricos. Eso es el primer punto, creo, para contestar la primera pregunta. Es si ALD Flex, dado el hecho que ya los tenemos en nuestro inventario, esos coches, es de entrega inmediata. Y es justamente para hacer el puente, por ejemplo, hacia la entrega de su próximo coche, que sí, desafortunadamente con el desabcoche, pues está en espera de seis o ocho meses. Y es el producto perfecto para tener movilidad de coches que ya tenemos de entrega inmediata hasta su coche más a largo plazo. Oliver Delau, director comercial de LAL Automotive. Ha sido un gusto platicar contigo, te agradezco estar aquí en Ideas de Negocios. Que tengas muy buena tarde, un abrazo. Gracias, abrazo Miguel, hasta pronto. Hasta pronto.